... ...es un festival extraño, porque al fin y al cabo es distinto, el marco ya es diferente, pero es muy entrañable, yo creo que el hecho de hacer, aunque sea una sesión aquí en la plaza, le da otro toque, y luego pues las películas, como siempre, yo creo que hemos comprimido muy bien todo el tipo de cine que hacemos, mexicano, español, documental, ficción, restaurado, moderno, es decir, ya un momento en que todo esto aquí comprimido, pues le da un punto entrañable, que yo creo que va a ser positivo al final. Eso, que se ha cargado el arco y ese foco, pues sí, no puedes poner otro, pero va, si eso ya los habíamos traído el otro decorado, ¡qué barbaridad! Así como se puede hacer cine. Yo estoy en el patronato, gracias a la Academia de Cine, porque soy una vocal de la Junta Directiva del Patronato, por la Academia de Cine, y bueno, porque se trata de promocionar todo lo que sea cine español y sobre todo los grandes maestros, como en este caso es Buñuel. Hombre, me parece estupenda, pero poco, me parece que hay que hacer más, pero también nos ha pillado un año tremendo, se han hecho muy pocas cosas en todas partes, o sea que no solo podemos criticar ni a la comarca, ni a Calanda, es algo que nos ha venido, sobrevenido, y que es un poco triste, pero bueno, vamos a empujarlo un poquito, vamos a impulsarlo todos. Esta noche vamos a ver un cortometraje de animación súper especial, que se llama Souvenir, de la zaragozana Cristina Vilches y de Paloma Canónica, y bueno, es un cortometraje que les ha costado hacer dos años y medio, han estado invirtiendo más de 30 horas semanales en este corto, y es una historia súper especial, que yo creo que alguna lagrimita va a soltar en el público. Muchísimas gracias a todos, a toda la organización del Festival de Cine de Calanda, por querer proyectar Souvenir. Bueno, y tenemos una sesión de nuevo muy especial, ya os adelantaba ayer que teníamos un cortometraje, que yo creo que os va a sorprender muchísimo. Tuve que enfrentar el reto de presentar cada velada, y la verdad es que está siendo muy emocionante y muy gratificante también tener ese contacto más directo con el público. Y bueno, pues como soy una apasionada del cine aragonés, y lo vivo con tanto amor, como bien sabes, pues está siendo también una forma de poner en común con ellos los conocimientos que tengo, mis experiencias como equipo de producción. Lo que vamos a ver hoy es casi, es su salida de la escuela. Es una película que comparte dirección con Bardem, no es una película unitaria, es una película codirigida. Y es su primera película, es como si vosotros ahora salís de la escuela y es vuestra primera película. Hoy tenemos una noche, sí, cine restaurado, y aparte la primera película Berlanga que la hizo con Bardem. Este año es centenario Berlanga, el año que viene es centenario Bardem. Por tanto, creo que va a ser un... Aparte es la primera comedia, no es el Berlanga que todos conocemos, pero sí que es una película muy entrañable y muy divertida. ¿Qué tal? Mucho amor, pero ya se sabe. Oye, no, ahora ha visto a Carmen. No lo he visto, no parece. ¿Pero si tiene que estar? Bueno, bueno, está bien. Ya has dicho que no puedo salir sin el gorro.